¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! Acabo de llegar a la habitación Ya me cambié en un ratito Voy a acostarme porque mañana Es otro día largo de actividades Como les estaba contando temprano Mañana es la entrevista con el jurado El ensayo oficial para la preliminar Ya en el escenario Y también tenemos el show del traje típico Así que mañana va a ser un día bastante, bastante largo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme cómo se sienten Si están tan emocionados como yo Ya falta poco Siento que llegué hace como dos días Y ya todo se está acabando Pero me lo he disfrutado muchísimo Y déjenme decirles que Iba como un poquito extrañada A este restaurante que fuimos Porque era comida coreana Y nunca la había probado Pero todo estaba increíble Comimos demasiado La pasé genial con las chicas Que estaban en la mesa Estaba con Argentina Con Corea Con Japón Y con Ghana Quiero mostrarles Esto que tengo aquí Miren Es la revista de Miss Universe Nos regalaron a todas una Creo que hay personas Que van a recibir la revista No sé si los que pagaron algún paquete VIP Tienen la foto de nosotros Esta no está firmada porque es la mía Pero sí firmé como que muchos Algunas personas van a tener La oportunidad de Recibir la revista firmada Por cada una de las candidatas Ok, es una pregunta ¿Qué pasa por tu mente Al saber que mañana Serán las primeras pruebas de fuego Entrevista con el jurado De competencia de trajetímico? Yo siento que a veces Le damos como mucha No relevancia Porque obviamente es relevante Pero que le damos como que mucha Noche Hola Acaba de llegar mi roommate ¿Quieres venir a saludar? Sí, claro Por aquí el público te aclama Ay, me aclama Ay, claro Qué belizuela, ¿no? Hola ¿Cómo están todos? Acabo de venir de una cena Y fíjate que la pasamos súper bien Sí, yo también Me encantó la comida No, pero es que Bueno, sí estaba riquísima Comimos hamburguesas El cual no debíamos de hacer Y porque la dieta Pero Nos dimos nuestro gusto Ay, qué rico Bueno, les estaba diciendo Que A veces O sea A ver Las cosas hay que ponerlas siempre Verlas desde el lado más sencillo Y desde el lado más fácil A veces se hacen como que Mucha idea de que Wow, la entrevista con el jurado Y sí es full importante Pero Al final El objetivo es que te conozcan Que muestres Todo lo que tú tienes Todo lo que eres No hay nada que inventar No hay nada que Que mostrar que no tengas O que no sepas Hablar siempre Desde lo que uno siente Desde la verdad Entonces ya por allí Es como que Eso es en lo que yo me enfoco Para mantenerme Relajada Tranquila Serena Y todo lo que ustedes Ya conocen de mí A ver Por aquí me estaban preguntando ¿Dónde está Beliz? Beliz acaba de llegar Y ya lo saludó Estaba cenando Estaba cenando Y veníamos con serenata Veníamos yo y me Yo las escuché Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Yo eso no lo sabía Yo eso no me lo habías mostrado Bien creedito Me lo tenía Sí Lo sé Lo tenía calladito Por aquí dicen Beliz Abrazada con Venezuela En el cuadro final ¿Tú qué dices? Eso dije Imagínate María Oh my God Sí Beliz habla español Perfecto Y habla el inglés Perfecto también ¿Qué dicen aquí? A ver Relájense por favor Con la entrevista Con el jurado O sea Están más estresados Que yo Relájense Porque Es una conversación De hecho es Un personal interview O sea No me van a preguntar La masa del sol Ni cuántos planetas hay O sea Es una entrevista personal Quieren conocernos Quieren saber ¿Quién es cada una? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mostrar? ¿Cuál es la historia Detrás de eso? Porque pues Son El jurado Son personas Que no nos conocen Que no son de la organización Y que no están trabajando Con nosotros Entonces es Ese momento Como para que ellos Te conozcan En cuanto a quién eres Y en cuanto a lo que haces A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué cantas bello? Dicen ¿Cómo? ¿Qué cantas bello? Besitos a los A tus fans Que son súper lindos Ay, aquí está mi mami Y mi papi Conectados A ver A ver Vamos a ver aquí Si hay alguna pregunta Interesante Por aquí está La Parchis Que me dice Que me adora Y que lo estoy haciendo Excelente Gracias Gracias Por todo el cariño Y por todo el apoyo Y por todos esos mensajes Tan creativos Que siempre me dejas En tus publicaciones A ver Tips para una oratoria Una oratoria perfecta Yo no considero Que Que la oratoria Sea como perfecta Siempre hay cosas Que se pueden mejorar Pero Cosas importantes Que siempre hay que tener en cuenta Respirar Era algo que a mí Al principio Me costaba un poco Controlar la respiración Sin embargo A veces quiero hablar muy rápido Y me acuerdo Que tengo que Relajarme y respirar Porque siempre hay tiempo Para responder Segundo Leer mucho Para aprender Obviamente Para mejorar El vocabulario Para estar informados Pero también Para tener un poquito Más de fluidez Eso es muy importante Practicar frente al espejo También Porque El que mejor Te puede corregir Eres tú mismo Entonces Practicar frente al espejo Siempre Ayuda muchísimo Grabarte Para que veas Todos esos detallitos Que te gustaría mejorar En cuanto a alguna frase Que dijiste La entonación La gestualidad Que es muy importante El saber conectar Con la mirada Con los gestos Con las manos Y siempre O sea No es como que Hay un manual De cómo hacerlo Es como buscar Tu estilo De comunicar Por eso Tienen que Practicar Y ir descubriéndose Cosas que Que crean Que les funcionen Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Durísimo Pero qué lindo Se ve A ver A ver A ver A ver A ver Ok Seguiré Buscando Preguntos ¿Qué es lo que más Te ha gustado Ay se me perdió ¿Qué es lo que más Te ha gustado De toda esta experiencia Hasta ahora? Bueno El simple hecho De estar aquí Compartiendo Con tanta gente No solo Las candidatas Sino también Todas las personas De la organización Las chaperonas Gente profesional Gente preparada Gente súper organizada Que respeta Los horarios Que es súper puntual Y eso para mí Es Un regalo Yo Valoro muchísimo El tiempo De las personas La puntualidad Entonces para mí Un calendario Que se cumpla A la perfección Para mí Eso ya es Demasiado Entonces Esa es una de las cosas Que más me ha gustado Que más valoro De esta experiencia Y pues obviamente El conocer a tantas chicas Ver tantas culturas Tantas historias diferentes Cada una Que he tenido la oportunidad De compartir con muchas Y me explican Cómo es Son los formatos De concurso O quizás la importancia Que tienen los concursos En su país Y es totalmente diferente A lo que es Venezuela Yo soy afortunada De poder tener Un equipo Que me ayuda Y que me asesora Con todo De que el Miss Venezuela En nuestro país Sea una institución Como tal Hay muchos países Que todavía no tienen Esa cultura De lo que es Los concursos de belleza Y las chicas Pues pasan por situaciones Muy complicadas O quizás tienen que Cubrir con absolutamente todo Tienen que buscar todo Y a veces Pues no tienen los conocimientos O no tienen como Los medios necesarios Para hacerlo Entonces Ya por ese lado Me di cuenta Que soy súper afortunada A pesar de todos Los retos que vivimos En nuestro país Somos afortunados De tener La industria Que tenemos Con el Miss Venezuela Créenme que es así Y Le agradezco muchísimo A la organización Por seguir trabajando Y seguir apostando Por el país Porque es un tema cultural De tradición De vivir esto Como algo importante Tan importante Como una competencia deportiva Entonces Eso ya por ahí Vale muchísimo ¿Cuáles han sido las candidatas Con quienes He hecho conexión? Bueno Bueno Hay muchas chicas Con las que me llevo Súper bien Pero hoy Tuve la oportunidad De conocer Y hablar un ratito Con Japón Y es una chica Increíble Es súper dulce Bellísima Me encantó Estar un rato Con ella Hoy No había tenido La oportunidad De compartir Con ella antes ¿Ha superado Tus expectativas De la organización Miss Universe? Sí Claro Yo pensé Realmente Que iba a ser Todo como Más micro Por el tema De las restricciones De la pandemia Y siento que Igual están trabajando Muy duro Me hace recordar muchísimo A todo lo que vivimos Con el Miss Venezuela Porque Todo para ellos Como productores Como la producción En general Del concurso Ha sido como que El trabajo doble y triple Porque hay cosas Que las tienen que grabar Dos y tres veces Con diferentes grupos Cosa que En tiempos normales Sería todo junto Entonces Me recuerda muchísimo A lo que fue El Miss Venezuela Que estuvimos tres meses Grabando Porque tenían La producción Tenía que repetir Lo mismo varias veces Con diferentes grupos De chicas Eso es básicamente Lo que se está haciendo aquí Con diferentes actividades Por eso es que Perdón Perdón Por eso es que No siempre estamos en lo mismo Algunas tienen fotografías Otras tienen Grabaciones de video Otras tienen Que otras actividades Hemos hecho Aparte de fotos Videos Conversaciones Tipo debates Muchas cosas Muchas cosas Que antes no se veían En los concursos De belleza No hemos hecho Ni una grabación De pasarela No hemos hecho Ni una grabación No Casi todo Ha sido contenido Contenido Importante Contenido actual Contenido que realmente Funcione Y tenga un aporte Positivo En la sociedad Y en las personas Que nos están viendo Hay muchos comentarios Las personas Que preguntan Por el traje típico Por millonésima vez Es que se repiten Preguntas ¿No? Yo sé que tienen Como unos Tres meses Preguntándome Por el traje típico Mañana Es el show De traje típico Mañana Lo vamos a publicar Mañana Lo van a poder ver Lo van a poder Disfrutar Lo van a poder admirar Sé que también Algunos lo van a criticar Entonces Mañana Tendremos tiempo Para hacer todo eso Hemos esperado tanto Podemos esperar Unas horitas más Un día más Para que lo puedan disfrutar Voy a buscar A ver si consigo otra pregunta ¿Quién te vistió hoy? Mi traje de hoy Fue de Douglas Tapia Fue un traje Que me hizo así como A última hora Y me gustó mucho Entonces por eso lo traje Y decidí usarlo hoy Aquí me preguntan Cómo lo pasé Con Fadil El fotógrafo Y créanme Que fue una experiencia De otro nivel Es de esas personas Que te mira Y sabe exactamente Qué te queda bien Cómo tienes que ir Cómo vas a posar Qué vas a hacer O sea Es otro nivel La experiencia Y estoy loca Porque vean las fotos Yo pude ver Como un poquito En la cámara Que me lo mostró En el momento Pero no tengo idea Cuando salen Esas fotos Pues seguro La sacan Y nos avisan Y capaz Y la ven primero Ustedes Como siempre Que ustedes ven Todo primero que yo Pero Ya seleccionaste El vestido Para la noche final Sí De hecho El día que hicimos Registration Y fitting Que es la prueba De vestuario Nosotros llevamos El vestido Y nos hicieron Una foto Y entonces Ya ese vestido Es el definitivo No se puede cambiar Beliz Por aquí Están pidiendo Que cantes ¿Otra vez? ¿Qué quieren? A ver ¿Qué quieren Que les cante Mi querida Roommate? Ahora me va a dar pena Ahora ya me dio Nervio Ay Belizuela Ay Por aquí Está Cachi Que está de cumpleaños Un beso Mi amor Feliz cumpleaños Mi papá Está ahí Escribiendo Te amo Te amo Te amo Yo también Te amo Papi Qué lindo Cuéntanos De la entrevista De hoy Esa entrevista Realmente me la avisaron Anoche No sabía que la tenía Decía como Press interview Como una entrevista Para la prensa Efectivamente Y pues era simplemente Como que hablar De la experiencia De cuál es ese mensaje Que quieres llevar Si te conviertes En Miss Universo Qué te gustaría Qué te gustaría hacer O sea Cuál es esa Esa vocería Por la que quieres apostar Me la disfruté Fue muy agradable Sentí que Fue como Esos minutos Para poder Sacar todo lo que No había sacado Todos estos días Y creo que Quedó muy bonita Espero que Quizás Hay alguien Que la pueda traducir De hecho Creo que vi Que alguien dijo Que la iba a traducir Para las personas Que no Que no hablan inglés Te han apoyado El resto De las Miss Universos Venezolanas Sí Eso para mí Ha sido Muy Muy bonito Porque Me han escrito Dos de mis favoritas Dayana Mendoza Y Estefanía Fernández Que las Amo Las adoro Para mí Son De los mejores ejemplos De nuestro país Como reinas de belleza Entonces Con ellas Sí me Estuve escribiendo Y que Su energía Y sus Consejitos Siempre No están de más Siempre caen súper bien Hay otras chicas Que también me escribieron Ayer sé que Estuvieron en live Algunas Exmises Y pues yo En ese momento No estaba disponible Y por eso No me pude conectar Pero Sí estuve viendo Todas sus menciones Yo sé que me mencionaron Como 450 mil personas Y Les agradezco muchísimo Todo el cariño Y todas las palabras Que me dicen En todos sus comentarios Ah Que cantes una de Pitbull Ay no De Pitbull no me va a salir No Que no pare la fiesta Dos años No es para mi voz Pero además La escuchamos como mil veces En el día Ay sí 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 Aquí me preguntan ¿Cuál es tu proyecto social Que te gustaría trabajar? Mire La Miss Universo Como tal No tiene un proyecto social El Miss Universo No trata sobre proyectos sociales Ni causas sociales Trabaja Tiene fundaciones Aliadas Organizaciones Aliadas Que tienen un trasfondo social O que O que trabajan Por alguna causa social Pero no es que La Miss Universe Tiene Un proyecto establecido Por el que está trabajando Se trabaja con muchas cosas En este caso Por ejemplo Tuvimos la oportunidad De compartir con Smile Train Pero normalmente Tiene Conexión Y realiza actividades Y labores Alrededor del mundo Con diferentes organizaciones Ay por aquí está Jaisal Eligio Tan lindo Aquí está historia Miss La nueva era Miss Venezuela Inicios Momento Miss Todos los que siempre Están allí conmigo Dándome todo su cariño Por aquí hay una pregunta Que A ver No sé si May Está conectado Pero Yo sé que esta pregunta A él le encantaría Pasaré la Fierce O Elegante Ustedes que creen También está Estoy viendo Por aquí Que me está escribiendo La cuenta de Calavera Swimwear Y es que Esta cuenta Esta marca De traje de baños Es la marca Que utilicé En mi última sesión De fotos En la playa Antes de venir a Miami Y esta Marca Venezolana Es de Claudia Bardi Quien fue Miss Trujillo 2020 Mi querida Claudia Quien amo y adoro Con una Una amiga De ella Tienen esta marca Y realmente Quiero que Que vayan y la sigan Que apoyen El emprendimiento Venezolano Porque tienen diseños Increíbles Y son chicas Súper Súper Talentosas Por aquí me preguntan Reina Filipina Puede superar a Catriona A ver si me contesta MB no te lo pongas Dice Mari te amo Yo también Hello Hello everyone Hi Mariah Thank you so much For accepting My request Thank you For being here With me Are you in the Philippines? You know Yes I'm in the Philippines But you know My heart is In Florida right now Supporting you And love you Yeah I'm in the Philippines Yeah I know I wish you were here Always 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 Yeah Maybe soon Maybe soon Yeah Yeah I hope that we can Meet very soon Yes Thank you so much Mariah Thank you Enjoy your day Kisses from Venezuela Okay let's have a photo First Of course Let's have a photo First Okay Ready Venezuela time This is the Venezuela time One Two Thank you So so much Thank you For being here Bye Bye Chicos yo estoy leyendo Que llamen a Casey Yo sé que Casey se conectó Pero yo no sé si ella Está disponible para conectarse Entonces cálmense I love you I love you Si ahí está Por ahí me están escribiendo Que está Mi familia Pero no sé Dónde Dónde los estarán viendo Aquí en pronto Me cuentan Que tal USA USA es Demasiado Linda Demasiado Amable Demasiado Cuchi Y es súper inteligente Súper concentrada Y enfocada En lo que está haciendo Así que Me encantó compartir Ayer tuve la oportunidad De cenar con ella Y la pasamos súper rico Porque Fuimos a un restaurante Que Nos sirvieron Era como comida Toda extraña Entonces Nos daba mucha pena Porque pues no nos conocíamos bien Y nos daba como pena Dejar la comida Que no nos gustaba Y nos sirvieron Unas ostras Con Capiar Y lo probamos Y fue así como que No Entonces se quedó allí A ver Por aquí Dicen Me encanta Como María Ángel Nos ubica No es que Los ubico Es que a veces Repiten todo Tantas veces Y nos hace Calvan Alina es divina Alina es súper dulce Hoy también Hoy me tocó cenar con ella Bueno Era una mesa grande Y habíamos varias Pero Ella Era la única latina Que estaba allí conmigo Súper linda Y súper agradable ¿A qué hora comienzan mañana tus actividades? Siempre bajamos a desayunar A las ocho O sea A las ocho de la mañana Tenemos que estar listas Entonces Yo me levanto Tipo cinco Media Seis Para arreglarme Para Para que no Para no salir apurada Realmente Pero siempre bajamos A desayunar A las ocho Y de allí Empiezan todas las actividades Durante el día ¿Cómo haces para descansar En las noches Después de tanta presión? Tanto como descansar No creo que esté descansando mucho Lo que pasa es que El estar aquí Es como que Todo el tiempo En actividad Todo el tiempo En adrenalina Esa emoción Que siempre Tienes por todo lo que viene Porque siempre es como que Por ejemplo No tenemos como Un horario semanal Si no es diario Ahora en este justo momento Debe estarme llegando Los mensajes De lo que voy a hacer mañana Y de los horarios Entonces es siempre como Ese estar ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Y esa constante adrenalina Porque Son diez días Y son diez días Que hay que vivirlos al máximo Entonces casi que no duermo Y me cuesta mucho Cuando suena la alarma Me cuesta como levantarme Pero ya cuando me empiezo a arreglar Se me pasa Y es como que Otra vez Lista Yo sé que después De estos diez días Pase lo que pase Voy a tener que Tomarme seriamente Un tiempo de descansar En serio Y creo que mi cuerpo Lo va a sentir Me va a sentir Los pies Obviamente no los aguanto Tengo muchas cremitas Para hacer masajitos Y bueno Pero todo sacrificio Siempre tiene su recompensa Y es una experiencia Que se vive una sola vez En la vida Así que hay que disfrutarlo Hay nueve mil seiscientas Personas conectadas Así que Gracias De verdad Porque ustedes son los mejores Belice Belice no se durmió Belice está cantando Canciones de Selena En el baño Disculpe Ando Ando De muy buen ánimo Y me la hacía Paso bien O sea Ya es tarde El show de traje típico Y preliminarse En el mismo escenario Sí Todos en el mismo escenario Bueno El show de traje típico Es en el escenario ¿Verdad? Sí Tiene que ser en el stage Porque hay entradas Para eso Artistas Venezuela Hello Sartra Mollero Para que después digan Que no los leo Yo siempre los leo Pero a veces no O sea Si me pongo a responder Mensaje por mensaje No leo los demás Entonces a veces los abro Si no les respondo O no les pongo un like O en un mensaje Por favor No se sientan mal Pero Cuando ustedes sepan Que lo vi Sepan que los estoy viendo Que los estoy escuchando Así no les responda Tramoyo universal Tramoyo universal A tramoyo universal No la vi hoy Creo que no coincidimos En ninguna De mis salidas El día de hoy Por aquí está Lisandra Que dice que Selena Es lo máximo El domingo Estoy feliz De que me estés representando Eso Vale Muchísimo Eso es algo Que no tiene un precio Por aquí Tramoyo universal Puso Ya la voy a mandar A que te toque la puerta Pendiente Por favor No quiero que me metan En problemas Porque luego dicen Que es que yo lo mire feo Que yo No le quiero hablar Y Ustedes saben Que yo soy súper correcta Y si a mí me dicen Camina por aquí Yo camino por aquí Si me dicen No voltees No voy a voltear Entonces No se tome las cosas Tan personal Ay por aquí está Yaque Mi querida vecina En Caracas Tan bella Gracias por estar Siempre pendiente Y por enviarme Tantos mensajitos De cariño Por aquí está Mi familia De Pirlois Gracias Por estar aquí Acompañándome Y por haberme acompañado Deben sentirse orgullosos Con mi entrevista Del día de hoy Está Rafa También Rafa Te mando un beso Ya apareció Catherine De Tramway Universal Así que A ver Bueno voy a leer Las últimas preguntitas Porque o sea Ya me tengo que ir a cambiar Bueno ya me cambié Pero Me tengo que ir a desmaquillar Y acostarme Para relajarme un rato Miren este Este es el outfit Que nos regaló Miss Universe De una marca Que se llama Denim Rush Y es divino Sencillamente divino Bueno chicos Me voy a ir despidiendo Cualquier otra pregunta Mensaje Saludo Comentario Solo les pido Solo me queda pedirles Que me manden Toda su buena energía Oren también Porque eso siempre hace falta La oración siempre hace falta Para que todas las cosas Fluyan Para que solo Vengan Las cosas Las cosas positivas Las cosas bonitas Las buenas intenciones Así que les pido también Que oren muchísimo Y Ya Les seguiré contando Si mañana tengo Otro ratito Pues Les cuento Cómo me fue Durante el día A ver A ver A ver A ver A quién veo Por aquí Por aquí Está Mai Haciendo encuestas Mai por favor No me metas en problemas Gracias Gracias chicos Por todo Por conectarse Por Compartir conmigo Por todos sus comentarios Gózatelo mañana Claro que sí Me lo voy a gozar Yo me gozo Absolutamente todo Desde la comida Hasta La caminata Todos los días Por el hall Donde están siempre Esperándonos El arreglarme Todos los días Así que De verdad De verdad Que les digo Que esto ha sido Una experiencia Que me cambió la vida Crecí En cinco días He crecido Siento que he crecido Mucho Y que no soy La misma Que llegó aquí El jueves pasado Eso para mí Ya es como que Lo más importante De todo esto Que cuando Todo termine Y mires atrás Solamente tenga Cosas bonitas Que compartir Recuerdos Que compartir Personas Y buenas relaciones Que después Puedo seguir cultivando Y pues que Toda Venezuela Esté orgullosa De esta representación Que con tanto cariño Con tanta disciplina Yo he venido trabajando Y que luego Todas las Mis Venezuelas Que vienen detrás de mí Se sientan Con las mismas Con las mismas ganas Con la misma responsabilidad Con la misma disciplina Que entiendan Que esto es algo Que va mucho más allá De solamente Ser mis Venezuela Sonreír Y posar bonito Hay muchas cosas buenas Que se pueden hacer Y hay que seguir Mostrándole Al mundo Y al universo La mejor cara De nuestro país Y eso no nada más Lo hago yo Lo hacen todos ustedes Todos los días Con cada cosa